Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En el diario de hoy tenemos la segunda parte del árbol de Polonia, en la que se nos incluye básicamente todos los focos que nos presentaron en el diario de desarrollo pasado, que son los focos que van a venir con el nuevo DLC, ¿vale? He hablado de esto ya en un vídeo aparte, sobre que me parecía que para tener el árbol completo de Polonia tuvieras que tener dos DLCs, es cierto que uno es gratuito, pero insisto siguen siendo dos DLCs, igual que va a pasar pues con la Unión Soviética, etcétera, bueno, que son parte del juego base, pero en fin, creo que lo ideal sería que solo tuvieras que tener un DLC, he comentado ya esto y no voy a insistir en ello, ¿vale? Pero eso, si queremos jugar con cualquiera de las cosas que vamos a ver hoy, tendréis que comprar el nuevo DLC, se llame como se llame, ¿vale? En fin, vamos allá, son caminos de historia alternativa, como veis aquí se hace un vistazo al árbol de focos completo, es bastante, bastante tocho, entre lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver esto, es bastante, bastante tocho, así que probablemente es uno de los más grandes, junto al de España, sabéis que el de España es el más grande, Estados Unidos está también por ahí, Francia, Portugal es bastante tocho también, pero bueno, una de las cosas que vimos la semana pasada es que había como una rebelión, que era una huelga de campesinos y que se podían levantar en guerra civil, pues bien, esto vamos a poder jugar con estos campesinos, que es una mezcla de socialistas y, bueno, de comunistas, como lo entiendo el juego, y de demócratas, y básicamente podremos jugar con ellos, armarlos, y va a funcionar un poco de forma similar a la guerra civil española, ¿vale? Están en la zona más rural de Polonia, y tienes que luchar contra el tiempo, ¿vale? Intentar reunir armamento, asegurar ciertas posiciones, te puedes ir ganando los generales, esto es algo interesante que introducen con este DLC también, puedes hacer que algunos generales ganen el rasgo de simpatizante de los campesinos, ¿vale? Y esos generales, pues una vez estalle la guerra civil polaca, pues se unirían a tu bando, ¿vale? Al bando de los campesinos, que sí, que es una Polonia verde, que duele bastante a la vista, pero no es la mayor abominación visual que vamos a ver en el diario de desarrollo de hoy, que ya os adelanto que hay cositas, pues que claman al cielo, ¿vale? Bueno, estos comenzarán con un líder socialista, pero puedes hacer que vuelvan otros tibios al poder con ciertos caminos. Una vez terminamos la guerra civil, es que la verdad que apetece meterse en una guerra civil con Polonia, justo antes de que te ataquen Alemania o la Unión Soviética, ¿no? Pero una vez hayamos ganado la guerra civil, estaremos vulnerables, tenemos que recuperar nuestro manpower y nuestros recursos tras la guerra civil, para dejar a Polonia en una situación un poquito mejor, ¿no? Podemos tirar por el camino comunista, vamos a tener dos opciones por el camino comunista, vamos a poder poner un candidato anti-stalinista, lo cual nos enfrentará a la Unión Soviética, y también vamos a tener la posibilidad de elegir a un candidato más afín a la Unión Soviética, y podremos meternos en el comitern, de hecho, pero tendremos que ceder Polonia Oriental, ¿vale? A este nuevo... para unirnos a estos tipos. En cambio, si somos comunistas pero anti-stalinistas, pues lo tendremos un poquito más jodido, ¿no? Porque nos tendremos que enfrentar a ellos. Si somos demócratas, podemos tomar ventaja del frente de... las ambiciones del frente de morgue, podemos formar una facción con Francia, una especie de pequeña entente liderada por Polonia, y seguimos por esta ruta, acabamos llegando a formar la facción de la ambición aquella de entre mares, que vimos el paso del diario desarrollo, con los bálticos y tal, y que podía llegar a estar Italia, etcétera. Hemos hablado bastante de esto, así que no hay sorpresas al respecto, ¿vale? Los comunistas antisoviéticos podrán denunciar tanto al capitalismo como al fascismo, aislándose del resto del mundo. Pero esto les permitirá abrir nuevos caminos expansionistas y bonus militares contra los distintos imperios del mundo, ganando un montón de bonus de ataque y de defensa contra ciertos países, ¿no? Como estamos viendo aquí, pues... Es que estoy viendo... Sí, cada meme mazo, tío. Vais a flipar, ¿eh? Con lo que se viene en este diario desarrollo, tío. En fin, ante todo, chicos, respeto por los desarrolladores, la gente está criticando muchas cosas, así que... no creo que lo que vamos a ver a continuación llegue exactamente al juego, así que no os alarméis demasiado de momento, ¿vale? Por cierto, no sé si tengo que enseñar alguna cosita aquí de momento. De cambios de interfaz. Vale, aquí interesante. Hay bastantes cambios de interfaz notables que quiero mencionar antes de continuar. Vale, como veis, arriba del todo, lo primero de todo ya no... Perdón, ya no se ven los puntos de experiencia, ya no se ven en la barra superior. Ahora se ven aquí a la derecha debajo de las distintas interfaces, ¿vale? En el mismo sentido, abajo del todo, hay un nuevo botón. Voy a intentar indicároslo por aquí, con un botón que parece que es de suministros o algo así, ¿vale? La otra cosita que se revela en esta imagen es este sombrero de aquí. Intuyo que va a hacer referencia a los líderes militares, pero no lo sé. Yo hay una cosita más que no se ve en esta imagen, pero si me acuerdo y me fijo, pues la enseñaremos, ¿vale? Pero bueno, para que tengáis en cuenta esos cambios de interfaz, ¿vale? Y distintas novedades. En fin, continuamos. Estábamos hablando del Pacto de Morgues. Bueno, a continuación nos dice que tanto los demócratas como los antisoviéticos pueden declarar que la destrucción del fascismo es la causa más grande, más peligrosa que la expansión del socialismo y alinearse con el Imperio Británico. Hacer esto renovaría nuestros intereses en el colonialismo y podemos intentar comprar colonias de los poderes aliados. Esto... Esto es un memazo alucinante, pero bueno. Podemos reconocer la liga colonial y marítima y gracias a eso podemos comprar Madagascar, Palestina y otras provincias. En mi opinión, esto no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Y lo quiero dejar claro. Esto me parece surrealista y que excede un poco los caminos de historia alternativa. Me ha estado explicando Bundesbank y hubo como cierto proyecto de adquirir Madagascar para Polonia porque querían como exiliar ya a los judíos y que murieran de hambre o cualquier cosa así, pero honestamente, tío, espero que se plantee la posibilidad de hacer cosas como esta en la línea temporal del juego y 4 me parece que excede al meme, ¿vale? Me parece que excede a la historia alternativa y creo que llegamos a un punto que es como historia fantasiosa, más que historia alternativa. Y no sé, espero que este tipo de cosas las acaben reduciendo cuando llegue el contenido final porque, no sé, es demasiado, ¿no? Bueno, sin importar la opción que tomes, aquí estamos viendo una mancomunidad de repúblicas socialistas, podemos hacer alianzas con los estados bálticos para crear una nueva mancomunidad, la mancomunidad de los socialistas, ¿vale? En fin, vamos con el inevitable camino monárquico, ¿cómo no? Podría haber un camino monárquico. Aquí también tengo que decir cosas, ¿vale? En primer lugar nos presentan al que para mí es el rey que más sentido tiene, es el acto del 5 de noviembre, que es un acta que se firmó durante la Primera Guerra Mundial en la que se proponía que se le iba a liberar como un reino de Polonia a Rusia y se iba a colocar a un rey. El primer rey que nos proponen, si no me equivoco, bueno, hacemos eso y ponemos como un consejo de regencia, entonces hay que poner a un rey. El primero, bueno, nos proponen tres reyes, ¿vale? El rey joven Zolan, un rey alemán, para mí tiene cero sentido y ahora vamos a hablar un poco más de él. El reclamador, el reclamante o el que clama la mancomunidad, creo que es el que más sentido tiene históricamente o dentro de lo que podría ser historia alternativa y el mayor memazo que es un rey cosaco, ¿no? Ahora vamos a hablar de ellos. En primer lugar, el rey alemán es un tipo de dinastía jovenzóler. Básicamente no sé en qué momento podrías querer como Polonia poner un rey alemán. No sé si alguien piensa que esto atenuaría las tensiones con los nazis o algo así, pero tampoco creo que tenga mucho sentido porque recordemos que el Tercer Reich no era exactamente lo que prima no era la monarquía ni la lealtad al rey, digámoslo así, ¿no? También podemos hacer distintos sentidos de propaganda monárquica y intentar apoyar un poco a estos tipos. Y al final podemos coronar a un rey rumano, que este tío yo creo que lo vamos a hacer en un montón de árboles de focos, esto es meme también. Básicamente el rey que da un golpe de estado en Rumanía, creo que es el candidato monárquico de Rumanía. Básicamente pues con él puedes ponerlo también en el trono de Polonia con una de las alternativas y formar una especie de reino en el que se unifica Polonia, Rumanía y Hungría, que se llama Reino Polaco-Rumano o Reino de Polonia-Rumanía. Muy pocho en general, tío, es que me parece pochísimo. Aunque de todos modos este candidato, el alemán, ¿vale? Sí que tenía como... tiene cierto sentido porque era como una familia real de la Sajonia, que tenían mucha relación con los polacos durante buena parte de su historia y... y aparte el tío el Friedrich Christian este era como muy católico y se ve que hablaba polaco y como... que tenía mucho don de lengua así de embajador y tal. Entonces como que este es el que más sentido tiene, ¿vale? Pero el rey de Rumanía es por la puta cara. Y finalmente vamos a ver el último camino, que es poner a un tal Pavel, que era un noble cosaco, que literalmente tiene cero en relación con el Reino de Polonia, pero lo podemos poner de... de candidato al trono. Este tío es... no sé si era un nazi en la vida real, pero en el juego va a actuar como un nazi. Tenía bastante poder, tenía ciertas huestes de soldados y hizo distintas cosas. Si queréis buscar en la wiki es un poco interesante su vida, pero en ningún momento se... en la wiki como que en ningún momento se menciona Polonia, pero bueno, puede ser rey de Polonia. Y es como el camino fascista monárquico, ¿vale? Puedes acabar lidiando con Hitler, haciendo algunas sesiones, pero tienes que ceder Danzig o Gidansk, como lo queréis ver. Y básicamente pues puedes acabar recuperando territorios y un poco liderando, uníndote al eje, ¿no? Lo cual es interesante. Entonces, he hecho muy en falta un monarca Habsburgo, sobre todo. O sea, que hubiera introducido al rumano y al... y al Pavel este, al cosaco, habiendo puesto al monarca Habsburgo, me hubiera dado más igual, porque al fin y al cabo que haya opciones, no veo nada malo en que haya opciones, pero como que el que más sentido tendría en cualquier caso, que es el candidato Habsburgo, que creo que no sé exactamente qué apellido, que si tenían algún nombre más, pero si acaso formar alguna especie de imperio austrohúngaro, integrarte con ellos... Cualquier cosa del estilo hubiera estado como... como guapo, ¿no? Bueno, tenemos con el candidato fascista una opción alternativa a tirar por los nazis, es como volverse más católico religioso, que en mi opinión, con el que más sentido tendría es con el candidato alemán, pero bueno, se hace con este tío, y puedes crear una facción pues con la España carlista y con otros países como los países latinoamericanos, si no me recuerdo mal, y con Holanda, que tienen como salidas católicas, y una vez termines la guerra contra los bolcheviques, pues porque no tienes que cargarte a los nazis, puedes ver un poco qué hacer, ¿no?, qué invadir, restaurar un poco el estado y tal, ¿no? Veis, de hecho aquí podéis promover el falangismo en el Benelux, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, y de ese modo ganar distintos países para vuestra facción. Y esos son los caminos políticos. Ahora vamos a hablar de otro camino que han considerado, que me parece muy original, y me ha sorprendido para Viena, o sea que, bravo por esto que vamos a la continuación, que es un camino para Polonia y un gobierno en el exilio, que creo que es interesante porque creo que es bastante posible, por lo que sea, que el gobierno de Polonia acabe en el exilio. Podemos elegir distintos regentes para que estén más a favor de los Axis, de los Aliados o del Comitern. Y podemos ir generando ciertas industrias para apoyar a la facción que sea. Y finalmente, bueno, como veis aquí se generan distintas industrias. Y finalmente, como para representar un poco la capacidad o la influencia que tuvieron los científicos polacos en la Segunda Guerra Mundial, pues puedes acabar obteniendo una fábrica nuclear en el exilio, ¿vale? También puedes acabar dando, si tienes la resistencia, el DLC, ¿vale? Puedes acabar haciendo una operación que es el lanzamiento de Varsovia, en el cual, pues, si hay bastante resistencia en Polonia, pues puedes hacer como que se empiece como a luchar activamente contra los nazis cuando están en mitad de la operación Barbarroja. Pues es muy útil, ¿no? Porque al fin y al cabo les debilitas, les hagas sin suministros y ayudas un montón a, yo que sé, el eje o simplemente a debilitar, perdón, no ayudas al eje, ayudas a los Axis a que vuelvan, perdón, al Comitern a que vuelvan y planten en cara, ¿no? Y aquí finalmente, lo que menciona aquí un poco de la fábrica nuclear, que esto ha sido muy criticado también, porque un reactor nuclear es algo súper tocho y que se lo den de gratis a un país que en ningún momento habría investigado la bomba nuclear, solo lo hizo Estados Unidos, como lo sabéis. O al menos durante este periodo, pues, este tipo de cosas, como digo, son muy meme y no han sido bien recibidas por la comunidad. Así que cosas de este estilo, pues, van a ser tratadas aparentemente por los desarrolladores porque ha habido muchas críticas y veremos en el futuro cómo acaba llegando todo esto, ¿no? En cualquier caso, estoy muy contento con el rework original de Polonia, el que vimos la semana pasada, eso sin duda. Y respecto a lo visto hoy, pues, lo que digo, excesivos memes bajo mi punto de vista, en plan, es demasiado. No digo que no vaya a ser divertido jugar con algunos, pero me parece como demasiado cogido con pinzas o forzado, ¿no? En algunos de los casos, a ver qué pensáis vosotros de estos. Ya digo que no estoy muy satisfecho con lo presentado hoy, ¿vale? Así que poco más que mencionar al respecto, a ver qué pensáis vosotros. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.